No hay voto. Ningún voto para la presidencia de Hortado. La segunda moción está presentada por el concejal Salvatierra, que en este momento está haciendo uso de la presidencia, porque así corresponde al ser vicepresidente segundo. Los que estén por la moción entonces del concejal Salvatierra, de que el presidente sea el concejal Mario Sola, y el vicepresidente primero, el concejal Luis Peredo. Por favor, sírvanse a votar. Los votos para Sola. Quirós, Palomo, Peredo. Peredo y Palomo. También es para hacer el voto negativo a las dos listas presentadas, señor presidente, parte del bloque del partido renovado. Bueno, justamente para acompañar el voto del bloque renovador, mi voto es negativo, por cuestiones que pronto diludizaremos en otros tipos de reuniones. Así que voto en contra. Está observando atentamente una decisión que se debe tomar dentro de este cuerpo para que empecemos a caminar un poco unidos. Yo he podido comprobar, lamentablemente puedo comprobar, ese egoísmo personal que a veces cita en las personas. Yo, señor presidente, le agradezco muchísimo al concejal de Sala Tierra. Le agradezco el apoyo al concejal Peredo, a Blanquita y al concejal Quiroz. Eso me ha permitido tener una amplia visión con las personas que realmente sienten aprecio por mí, personas que han confiado en mí y en ustedes, señores, que han confiado en mi persona para que puedan guiar los destinos de este consejo. Pero lamentablemente no es así. Seguimos desunidos, seguimos en busca de ese cargo ambicioso que creen que ese cargo le da prestigio y no es así. Yo siempre digo que el cargo no hace al hombre, el hombre hace al cargo. Y yo a veces me siento un gran dolor en el pecho cuando veo, por ejemplo, que no le iba a aceptar a la presidencia. Cuando el amigo Camacho, yo lo acompañé en el Partido Comunal, muchísimos años lo acompañé. Muchísimos años. Y hoy lo veo que me dio la espalda. Al consejero Hurtado, que es de mi línea política, donde yo a él lo apoyé para que sea presidente de Bloque, le cedí mi espacio como presidente de Bloque, le cedí mi espacio para que sea presidente primero. Y hoy veo el egoísmo personal del señor Hurtado Comunal. No lo iba a aceptar al presidente, quería conocer a Azteca. Por eso es que yo ahora públicamente digo, señor presidente, voy a denunciar al espacio que tengo en el cargo de Comunal, y me voy a abocar a otras cosas. Yo pido mil disculpas a mis padres cuando a veces me ofusco, muchas veces. Pero yo no quería estar dentro de estos problemas internos. Yo quería compartir porque fui elegido concejal de la ciudad de Tantagán y no presidente. Fui elegido concejal. Y por lo tanto, como concejal, quiero trabajar por el bien de mi pueblo. Y estos son los objetivos que yo he propuesto. No quiero desacuerdos políticos, no quiero apreciencias personales, ni quiero esas rabietas que a veces nos producen. No se saque el lazo, como dice usted. Usted la semana pasada ha querido elegir presidente del Consejo Deliberante, aprovechando cuando no se encontraba el señor Quiró ni el señor Camacho. Así que no se saque el lazo, señor presidente. Yo hago moción de que usted renuncie y que sea a cargo el que continúa. Esa es mi moción concreta. Consejo Calzola, usted mantiene su moción. Yo mantengo mi moción, presidente. Y usted continúa en el cargo. Bueno, hay dos mociones. Rechazando la moción del concejal Parra. Queda en pie la moción del concejal Mario Sola. Donde se aquí le habla que continúa con la sesión ordinaria el día y la fecha. Y está la moción del concejal Delmir Hurtado. Para que me retire de la moción. Lo que estén, señor por secretaría. Hay dos mociones. La del concejal primero, la del concejal Sola. Que dice la continuidad, por lo menos hasta esta sesión que viene. Del señor vicepresidente segundo a cargo en este momento de la presidencia. La moción del concejal Delmir Hurtado es de que no. Que también renuncie el vicepresidente segundo. En ese caso, de acuerdo al reglamento interno, a la sesión la puede presidir el presidente de la comisión de peticiones, poderes y legislación. Podemos continuar la sesión, si el cuerpo así lo decide. Pero están las dos mociones. De manera que se va a votar la moción del concejal Sola. Lo que estén por la moción de que continúe en la presidencia hasta tanto se dilucida este tema. Que por favor se sirvan votar levantando la mano. Vota el concejal Sola, el concejal Palomo y el concejal Pérez. Los que estén por la moción del concejal Hurtado de que renuncie a la vicepresidencia segunda. El concejal que está presidiendo en este momento, por favor que se sirvan votar. Un momentito, los voy a corregir, señor secretario. A ver, sí, con todo gusto. Yo ya adelanté que voy a renunciar. Y está la renuncia. Yo no tengo marcha atrás. Está la renuncia. Pida que se haga cargo el... Así que yo voy a... Perdón, pido la palabra. Se está votando, consejal Landreau. Claro, se está votando. Por eso le decía que se está votando esa moción del concejal Hurtado de que usted no preside esa sesión, sino que renuncie a la vicepresidencia. Votación, por favor, señor secretario. Eso es lo que se está votando. Por favor que voten los que estén para que el señor vicepresidente segundo, a cargo en este momento, o presidiendo esta sesión, renuncie. Por favor que se sirvan votando. Concejal Hurtado, concejal Cazón, concejal Parra, concejal Quirós y concejal Chamacho. De manera que la moción del concejal Hurtado ha tenido mucho más votos que la del concejal Sola. Ahora, pido al concejal presidente de la comisión de petición, poderes y legislación, el concejal Cazón, que se haga cargo de la presidencia. Bueno, en otro hecho, sí, realmente insólito, ¿no? Todo lo que está pasando aquí en esta sesión del día de hoy. Ahora asume el presidente de la comisión de peticiones, poderes y legislación, como lo establece el reglamento interno. Y asume Armando Cazón para la sesión ordinaria, porque han pasado un cuarto intermedio con la sesión extraordinaria por elegir autoridades.